Más que tiempo y más que tiempo Ya te iba a sentir Que sin destino el castillo es más tiempo Y a distancia comprobí mi casa de Me sorprendo lo que no me pude sorprender No me vuelva, voy a hacer Su alejadera, aquí siento que Movimiento Y ahora entiendo por qué Más que tiempo y más que tiempo De noche a la luz de las penas te haré Pero es que me dejo te decir que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!